El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Manifestar de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y permitir que se sigan cometiendo este tipo de abusos groseros. Y no es porque tenga temor de que me vuelva a pasar algo así, sino porque hay que sentar un precedente para que nunca más a ningún boliviano le ocurra lo que me ha ocurrido. El que tenga que ir a la cárcel por la decisión de un juez que actúa bajo la presión política, lógicamente que tiene que traer consecuencias dentro del marco del derecho y del respeto que me corresponde. Estoy presentando una denuncia la próxima semana, la voy a hacer en Sucre, y me reservo también el derecho de presentar denuncia en contra de los fiscales que me jugaron una mala pasada, insertando pruebas que no estaban contempladas dentro de la imputación para darle el piso al juez y de esa manera se proceda a detenerme. Seguramente la vamos a presentar la denuncia entre martes y miércoles porque presentarla en el departamento del Beni es como poner al ratón a cuidar el queso. Quienes serían los encargados de investigar la actuación del juez son quienes han sido cómplices de la actuación que tuvo el juez para enviarme a la cárcel el pasado 16 de marzo. No, porque es una pérdida de tiempo, es con los seis todos los temas que quieran. Tengo demasiadas cosas que hacer como para estar dando tiempo a uno y luego al otro, al otro. Estamos en gestión de gobierno, somos servidores públicos y nuestro tiempo es muy limitado, entonces el momento en que los seis estén alineados en el lugar que quieran, los temas que quieran, pero los seis juntos, ahí vamos a estar para salir a hablar y para conversar y para interpelar y para responder sus preocupaciones y para también hablar de lo que ellos hicieron y de lo que quieren hacer. Entonces está abierta la opción, los seis juntos sobre los temas que quieran, el tiempo que quieran, en el lugar que quieran. El día viernes es la primera movilización en todos los departamentos y el día lunes hace una marcha nacional aquí en el Departamento de La Paz que va a partir del Polifuncional a la Ceja del Alto. Teníamos un registro de 250 mil familias hace seis años, pero hoy en día vemos que esto ha crecido mucho más. El motivo principal es que este anteproyecto de ley nos estaría cercenando, nos estarían condenando a quedarnos en la desocupación. Entonces ese hecho nos preocupa a todos porque nosotros dependemos de la venta de esta mercadería. Somos un sector lastimosamente que nos hemos creado nuestra fuente de trabajo y hoy en día no vemos otra alternativa. Quisiéramos sentarnos por eso con el gobierno para plantear nuevas propuestas y ver de qué manera podemos ver una solución para ambos sectores, tanto de la microempresa como para el nuestro. Queremos pasar en primer lugar a una normativa que nos vuelva legales, que dejemos de ser tratados como delincuentes, que pasemos de la informalidad a la formalidad. Es hora de que el gobierno piense que este sector no es de unos cuantos, somos miles de familias que dependemos de esta prendería medio uso. Sí, lastimosamente es vía contrabando porque hay un decreto que prohíbe la importación, pero esta medida es un hecho que lo han hecho hace años sin consultar, sin darse cuenta que eran grandes cantidades de gente que dependían ya de esto. Entonces, para sacar un decreto de esa magnitud, primero deberían haber visto fuentes de trabajo, pero como hoy en día no hay, esto está creciendo más y más, está absorbiendo a los desocupados, nuestro sector se va a movilizar porque no podemos permitir que nos quiten la fuente de trabajo. Este encuentro internacional a 100 años de la Revolución Rusa va a ser del 6 al 8 de noviembre del año 2017 en el auditorio del Banco Central y algunas reuniones y charlas acá en la vicepresidencia. Entonces, estamos en principio yo muy contento por comunista, por socialista, por bolchevique, por jacobino, el que podamos hacer este encuentro de debate sobre la Revolución Rusa, que forma parte de nuestras herencias, para bien o para mal, que hemos adoptado, pero también porque va a ser un seminario que va a adquirir un nivel de análisis académico académico, académico de muy alto nivel. Este es un encuentro internacional que va a analizar las características de la Revolución, las repercusiones, las influencias y las enseñanzas de la Revolución Rusa en nuestro tiempo y se ha elaborado una lista de invitados de renombre internacional. Va a estar el compañero Pablo Iglesias, el ciencista político de la Universidad Complutense de Madrid, candidato presidencial, líder del partido político Podemos de España, de Bolivia, estará presente el historiador boliviano y ahora diplomático Gustavo Rodríguez Ostria, también estará presente la historiadora Magdalena Cajías. El 20, según el reporte que me ha dado ABC, el 20, es decir, mañana, mañana se ejecutan las boletas, es la decisión que se ha tomado, en realidad estaba notificado con la intención, así que proseguimos con ese trámite. Se le ha dado el plazo desde la notificación de la intención, tenía el plazo para enmendar cualquier situación que se presentó, pero como no lo ha hecho ni de buena fe, entonces definitivamente lo único que ocurre son las ejecuciones y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, este tema nosotros habíamos anunciado que presenten las denuncias, que sigan el conducto regular, porque eso es lo que corresponde, amerita a través de las instancias legales, solicitarán la paralización de pagos que se estén procesando, porque hay una planilla ahí retenida y ese es el medio legal que tenemos que hacer. Nosotros vamos a coadyuvar en todo lo que sea necesario y a futuro veremos la solución, pero en este momento ellos tienen que tomar las acciones legales en contra de la empresa y las instancias legales, los fiscales nos dirán paralización de cualquier pago. ¿Se rescinde el contrato? Se rescinde, se rescinde y vamos a ejecutar boletas. Bueno, son boletas de ejecución inmediata, entonces yo estimo que el trámite es lo más rápido posible, en un par de días ya tendrían que estar depositando esos recursos. Lo que estamos viendo son normativa, Banco Mundial, hay que ver algunas posibilidades, hemos hecho el acercamiento a través de ABC con el Banco Mundial, esperemos que podamos definir la nueva ruta, para nosotros lo más práctico sería volver a licitar porque eso sería la vía más rápida. Claro, en realidad en el contrato tenemos una boleta garantía del 7% y obviamente nos corresponde el tomar acciones legales por los perjuicios, daños que se han ocasionado por esta situación. Es irresponsable la actitud que ha tomado la empresa, reiteramos esta situación. Es una autoridad que tiene la finalidad de proteger a la población, proteger a la población, pero además la capacidad de tergiversación que tiene el colegio médico, de tergiversar la información, la realidad, la dirigencia del colegio médico, es que, ¿por qué no plantean la autoridad más bien como un gran beneficio para el sector? Que esta autoridad también va a ver que se fiscalice, que se atienda en los hospitales la garantía del suministro de medicamentos, de insumos, etc. Eso no lo habla. Se echó la solicitud para declarar el paro ilegal y además estamos exhortando a los médicos y médicas que son conscientes que no paren, que desacaten a un colegio médico que lo único que está haciendo es perjudicar a nuestro sector y que lo único que está haciendo es perjudicarnos a nosotros los médicos y médicas. Deberían revisar el anteproyecto de decreto supremo. En el anteproyecto de decreto supremo indica muy claramente las fuentes de financiamiento. No nos han pedido que nos donamos a las 5 de la tarde estaremos en el ministerio aguardando. ¿Está confirmada la llegada de personeros de 5 de los médicos? Porque le puedo decir que está agendada la reunión ahora confirmada la llegada no podría decir. ¿Con qué serían ejecutivos de alto rango? Sí, esa es la solicitud que ellos han hecho. Pero, bueno, esto es independiente como había manifestado la semana pasada, independiente con el tema de las boletas que han sido ejecutadas. Ya se han notificado los bancos. ¿Hay la posibilidad de que el Solux vuelva a sus obras? ¿Se va a plantear eso? No, ya se ha planteado la resolución del contrato, cumplido los plazos establecidos del contrato y ya se han enviado las notificaciones a los dos bancos para el cobro de las boletas. Cualquier incremento superior a la tasa de inflación debería estar basado en la productividad del empleado. Esa es la propuesta clara de los empresarios. Mantengamos el poder adjetivo con respecto a la inflación y todo incremento superior a eso que sea en base a la productividad. hay empresas que sí van a poder pagar pero hay otras que no van a poder pagar. Por eso les decimos que si el incremento es con base a la inflación yo estoy seguro que casi todas podrían pagar pero si el incremento es superior a eso pone en dificultades sobre todo a las micro y pequeñas empresas y sobre todo genera un grave problema que nadie lo ve. Esta política salarial que se está trabajando con el gobierno está generando desempleo y el desempleo en Bolivia está creciendo y por qué está creciendo el desempleo justamente por las políticas salariales. La gente ya no quiere contratar más personas porque hay un incremento salarial a veces más allá de las posibilidades de los empresarios y también tenemos la política de la inmobilidad funcionaria. O sea antes se decía si ya no puedo más despido empleados que no es el objetivo de los empresarios nosotros quisiéramos contratar cada vez más empleados pero ahora con las nuevas leyes de que no hay preaviso no se puede retirar al personal es un cerco salarial a las empresas. Lo que vamos a hacer hoy día es uno de los lanzamientos más importantes en cuanto a lo que es la facilitación en el pago de tributos en una alianza y hay como un trabajo que se viene desarrollando de muchos años atrás prácticamente desde el 2014 con el Banco Unión pues ahora vamos a dar una nueva forma de pago que va a facilitar en realidad todo lo que significa el pago de tributos aduaneros a través de los cajeros automáticos casi el 84.52% se ha hecho por internet en tanto que en la sucursal bancaria de 15.48% en forma física se va a permitir realizar primero tener seguridad en transacciones minimizar errores en el pago y el ahorro del tiempo más que todo y más que todo durante las 24 horas los 365 días al año con la aduana hemos trabajado muy estrechamente estos últimos años para mejorar el pago como decía la presidenta y que en los horarios que el banco no atiende puedan hacer sus transacciones de manera cómoda y sobre todo segura este año estamos lanzando el pago de tributos aduaneros a través de ATMs nosotros tenemos 411 ATMs a la fecha y por supuesto este año vamos a instalar varios más la idea es tener ATMs en todos los lugares sobre todo áreas rurales fronteras etcétera para facilitar este pago esa evaluación esas investigaciones pueden ser que disminuyan o que suban pero ya está en otra instancia pero ministro firmó el presidente ese contrato no ha firmado no ha firmado no hay un contrato firmado con la empresa que a su ministro ha firmado y así mentes pero no el presidente ha hecho pero quien firmó entonces el directorio firmó alguien tiene que haber firmado ese contrato ministro el vicepresidente permiso me voy vicepresidente y dígame cuáles son los perjuicios para el estado esto no se ha desembolsado ni un peso en este tema no hay todavía felizmente ningún daño económico al estado nosotros hemos presentado una denuncia de 50 páginas donde individualizamos la responsabilidad específica de 16 personas 15 funcionarios de yacimientos y un agente extranjero una persona que ha firmado nosotros le hemos pasado al presidente hacha la nómina de las personas y sabemos que de acuerdo a su reglamento lo que tiene que proceder es su suspensión durante la tramitación del proceso se ha firmado un contrato y por eso estamos pidiendo justamente la decisión de ese contrato ya hay falencias en el proceso de licitación y en el proceso de contratación el contrato lo firma un representante de yacimientos y lo firma no tengo nombre en este momento no ha sido el presidente de yacimientos es un representante y obviamente esa persona es una persona que está denunciada por nombramientos ilegales así es esta tarde estamos nosotros viajando a Uruguay mañana a las 4 de la tarde está confirmada la firma del memorándum de entendimiento con el ministro de transportes de Uruguay con Uruguay se suman 4 países Brasil está pendiente hasta el 10 de mayo que vamos a estar también en Brasil en la reunión con el ministro de transportes y será la ocasión para que podamos también firmar el memo el día 21 inician las reuniones técnicas con los 4 países incluido ya Uruguay y bueno estamos avanzando en ese proyecto bueno es el ministerio de relaciones exteriores a la cabeza del canciller Fernando Guanacuni quien está llevando adelante las estrategias de defensa de los 9 funcionarios los 7 aduaneros y 12 militares que fueron detenidos en la frontera entendemos que hay dos audiencias una es el día jueves si no nos han informado mal sobre la revisión o la apelación al recurso de amparo que se llevaría adelante en Santiago y el día viernes se llevaría adelante una audiencia para la modificación o la cesación de la medida precautoria de detención preventiva que se dispuso en Iquique en el tribunal de Pozo al Monte por 4 meses pero los detalles técnicos no los estamos llevando a nosotros tienen que consultar con el ministerio de relaciones exteriores miren nosotros no conocemos el derecho chileno es el ministerio de relaciones exteriores en todo caso el que tiene que dar una información sobre las expectativas y las estrategias que se están llevando adelante entendemos que la viceministra Almendas está en Chile desde hace varios días nosotros hemos destacado también un abogado el doctor Subieta como ministerio de justicia pero la responsabilidad y las estrategias tienen que comunicar al ministerio de relaciones exteriores en función de la declaración conjunta que han hecho los líderes políticos nacionales y ex autoridades de nuestro país en relación fundamentalmente al respeto y a una justicia independiente hemos presentado una propuesta conjunta las fuerzas políticas y obviamente las bancadas que tenemos presencia todas las elecciones que se hagan tanto para los tribunales como para el consejo de la magistratura se hagan por circunscripción departamental se tenga igualdad de condiciones cercanía al pueblo mayor legitimidad y sobre todo que el pueblo sepa a quien está eligiendo y eso es eligiendo a sus profesionales en cada departamento para todos los tribunales y el consejo de la magistratura nos parece que eso va en concomitancia a un estado autonómico sin por supuesto disgregar la unidad nacional que tiene la justicia ese reglamento lo estamos proponiendo con una base muy clara de transparencia para identificar la meritocracia y la idoneidad de los representantes ante el órgano judicial que significa esto que muy difícilmente le vamos a dar una calificación transparente eficiente efectiva si es que la hacemos los políticos y por eso es que hemos propuesto que sea una institución académica la que califique contra las diferencias que existen entre la propuesta de ellos y la propuesta nuestra entiendo que han sugerido que habrían algunas cartas escondidas algunos anexos que no se les ha mostrado es totalmente falso les hemos entregado toda la información y todo lo que está procesándose junto con el sistema universitario boliviano las únicas diferencias ya las identificamos ayer ellos insisten en que el colegio de abogados debiera participar nosotros seguimos creyendo que quien tiene la mejor capacidad y experiencia para elegir personas y para calificar méritos es el sistema universitario lo hace permanentemente ese es nuestro razonamiento segundo ellos quieren derivar a una comisión que funcione por fuera de la asamblea la tarea de hacer la calificación y todo aquello a nosotros nos parece que eso sería violar la constitución así de sencillo porque está clarísimamente definido en la constitución que la atribución de la asamblea es la de hacer la preselección de los candidatos preselección obviamente implica calificación evaluación y todo lo demás entonces eso evidentemente sería violar la constitución respecto al tema del reglamento creo que esas son las diferencias esenciales con relación a las modificaciones a la norma ellos proponen elevar a nueve las diferentes instancias del órgano judicial nosotros seguimos creyendo que eso no responde a un análisis técnico a un análisis lógico de la realidad que vive nuestro país y simplemente es una cuestión una posición que tiene que ver más bien con una cuestión como decíamos ayer de carácter federalista cuando Bolivia no es federalista Bolivia es un país unitario por tanto no tiene sentido que esa sea la base de razonamiento de decir como va a haber una representación de cada región como si este fuese un tema de regiones es un tema de administración de justicia puedan estar accionando igualito que la derecha puedan estar haciendo caso a la derecha para nosotros de presentar esta acción de inconstitucionalidad es una manera de como dar gusto a la derecha es una manera como perder tiempo en vez de trabajar en su reglamentación de la ley general de la hoja de coca en vez de trabajar en el pleno respeto a la ley general de la hoja de coca lamentablemente percibimos que pareciera que existen dirigentes traicioneros que intentan traicionar a sus propios bases más que debate nosotros necesitamos reunirnos nosotros necesitamos dialogar nosotros necesitamos conversar somos hermanos somos compañeros venimos de la cultura del diálogo venimos de la cultura de reciprocidad entre pueblos y por lo tanto en vez de debatir e intentar entrar en un debate mediático nosotros convocamos a conversar entre productores de coca entre cocaleros y entre dirigentes nosotros estamos dispuestos estamos dispuestos cualquier momento en cualquier lugar solo vamos a esperar la predisposición de nuestros hermanos de Yungas de la Paz se tienen propuestas en el tema de la reglamentación como Yungas de la Paz bienvenido llegará ahora el momento donde todos debemos coincidir nuestras ideas y tener un solo reglamento a nuestros hermanos de Yungas de la Paz somos hermanos somos compañeros juntos hemos peleado para acabar con neoliberalismo juntos hemos peleado para acabar con la ley 1008 ahora porque tenemos que enojar nos sentaremos a una mesa trabajaremos de manera conjunta nosotros como Trópico estamos dispuestos ojalá sea una respuesta favorable en la justicia y yo una vez más como disco rayado voy a repetir ojalá la vía diplomática se abra yo creo que nunca es tarde para llegar a un acuerdo diplomático por mucho que la justicia pueda haber avanzado si las autoridades chilenas tienen una voluntad de avanzar hacia el ámbito de la diplomacia yo creo que se puede finalmente lograr una liberación de estos nueve compatriotas nuestros ojalá oprime ese criterio una vez más voy a volver a recordar que han habido muchos antecedentes y voy a abrir el paraguas pensando en que podrían haber otros incidentes de este tipo tanto en el lado chileno como en el lado boliviano en el futuro y no es bueno que cerremos la puerta a que sea la vía diplomática la que nos permita resolver estos temas esta mañana hemos tenido que lamentar un hecho de tránsito en la avenida 6 de marzo ahora 6.30 aproximadamente ha ocurrido una colisión por alcance con vuelco de costado a consecuencia de este hecho hemos tenido que lamentar 15 personas heridas de las cuales 10 están siendo atendidas en el hospital boliviano holandés y 5 personas han sido trasladadas al hospital litoral los protagonistas de este hecho es el señor Juan Gutiérrez Coritza de 48 años con licencia C conductor del vehículo un bus de la empresa Alteño quien ha colisionado por alcance con el minibus de la línea Corazón de Jesús bueno las causas se va a determinar con exactitud una vez que el investigador haya todos los peritajes sin embargo es una colisión por alcance el bus que se dirigía hacia la ceja ha impactado detrás en la parte posterior del minibus logrando que este haya volcado de costado los accidentados son del minibus el minibus estaba completo estaba lleno de gente entonces a consecuencia de ellos son los 15 incluyendo el conductor que se encuentran con lesiones ¿existen personas de gravedad de virus? si están siendo evaluados en los dos nosocomios que les he informado el hecho se ha producido en la 6 de marzo a altura de Taquiña en la zona de Osaspampa la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico en la ciudad de La Paz en las últimas horas ha procedido a la aprehensión de dos personas una de sexo masculino otra de sexo femenino quienes se encontraban en posesión de 17 kilos con 100 gramos de sustancia controlada específicamente clorhidrato de cocaína este operativo se ha realizado el día de ayer a horas 18.30 en la plaza Atipidi de la zona de Sencata en el lugar la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico ha identificado un vehículo sospechoso del cual han descendido dos personas en posesión de un cajón y un amarro en una sábana y al momento de la interceptación el vehículo se dio a la fuga sin embargo se ha podido identificar los datos generales del vehículo hecho que está en proceso de investigación el origen de la droga presumimos que es de origen peruano y el destino final en la República de Chile de acuerdo a los datos que tenemos esta droga más o menos está evaluada en 35 mil 700 dólares americanos lo que se habría afectado al narcotráfico en esta suma de dinero como pudimos percatar acá el vehículo abandonado fue encontrado por policías dependientes de la unidad de Alpacoma mismos que fueron llamados por los vecinos indicando que se encontraba un vehículo desmantelado tipo taxi motivo por el cual se llamó radiopatrullas y ahora se está dando parte a lo que es a unidades dependientes de DIPROVE para su respectiva investigación del vehículo como pudimos percatarnos el taxi se encuentra desmantelado le faltan las llantas y partes interiores del vehículo como sea radio y todo lo demás se presume que el vehículo fue dejado en horas de la madrugada por lo que pudimos percatar porque para sacar las llantas y todas las autopartes que le faltan entonces se tomaron el tiempo necesario para dejarlo acá lo he visto así desmantelado la movilidad entre los señores autoridades que estaban presentes está desmantelado de adentro está desmantelado se lo han sacado varios accesorios de adentro se lo han sacado y tal vez incluso se lo han sacado el motor no se ha visto bien yo pienso que la capota no pueden abrirlo tal vez el motor se lo han sacado las llantas más inclusive sí las llantas las llantas este es Urbañón San Miguel bajo Alpacoma si si es menos cuarto o las seis eso no había aparecido así sin llantas no sabía decirle qué hora lo han dejado lo han sacado la llanta no sabía decirle cómo no ha visto también a personas no no he visto ahí nomás siempre era oscuro también porque las seis aún es oscuro y ahí nomás ya lo han aparecido ¿qué es este lugar? San Miguel bajo Alpacoma lo que nos correspondería es iniciar un proceso que corresponde un proceso penal en este caso por por la por el daño económico y eso es lo que corresponde porque hay una deuda que yo escuchaba a Gustavo Turrico que ya el presidente ya la ha condonado esa deuda y eso hay que verla si realmente lo es así pero nosotros ya hemos erogado más de un millón de dólares tendría que reponernos si fuese así todos esos detalles hay que verla una vez promulgado con qué características lo promulgado en realidad en su reglamento de la asamblea no hay plazos para estas situaciones entonces ellos seguramente van a tomar su tiempo necesario yo sé muy bien que no es fácil tratar el tema precisamente por este elemento del daño económico que la propia asamblea de los que componen de la sila del MAS están prácticamente divididas ya no hay una única voz de enajenar ese bien ya están divididas las fracciones precisamente por este elemento elemento de daño económico porque los primeros que en realidad estarían convocados de acuerdo digamos a la norma son precisamente los que firman y los que firman son primero la comisión después la directiva de la asamblea en pleno el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tucival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga si no tiene mejorías consulte a su médico o tú i i mí